Música Estoy comenzando como una nueva vida Estoy como renaciendo una nueva vida plena, feliz Para vivir viviendo con la patria bonita Con la patria nueva Con la patria nueva El pueblo unido Por esa fuerza indestructible de la conciencia Venezuela independiente El diablo está en casa pues Huele a azufre todavía Eres un burro Mr. Danger Imperio Yankee, go home Dios mío Música 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 Gracias.